No salvas que sobra Olvidadas, decaídas En el camino de ser No salvas que sobra Sangre olvidada En el olvido de ser Las solas promesas De ser olvidada De sus mejores razones Las fichas Del recuerdo que libras Silencio No son más que sombras Olvidadas Descaídas En el camino del ser El interno A morir De una mente Olvidada El interno A morir De una mente Olvidada 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!